¡Suscríbete al canal! Y esta jornada logró sumar uno más al anotarle al Puebla. Y el jugador de la jornada es Matías Alustiza, que ayudó a darle el triunfo a los tuzos del Pachuca con un hat-trick. A pesar de que esta jornada no anotaron, el América es la ofensiva más poderosa con 13 tantos. Y la más débil es la de Leones Negros con dos tantos. Pero no todo está tan mal para Leones Negros esta jornada, ya que gracias a la victoria que obtuvieron con León, sumaron tres puntos más, dejando como sotanero a Monarcas con dos puntos. Y esta jornada fue cesado Rubén Omar Romano como director técnico del Puebla. La posición en la tabla de goleo es... Y los resultados de la jornada fueron... Ese fue el resumen de la jornada de la Liga MX. Recuerden que en cascarita.com y en la tienda cascarita del Estadio Jalisco pueden conseguir los monkeys, las gorras y las playeras del Dr. García. Yo soy Karina Mireles, les deseo una excelente semana y les mando muchos besos.